Bueno, buenos días, Fidel. Antes de nada, quería darte las gracias por darnos la oportunidad de conocer tu proyecto, Gentes de Mar. Y bueno, pues en primer lugar, me gustaría saber un poco más sobre el proyecto, bueno, de dónde surge la idea. Sí, bueno, el proyecto Gentes de Mar es un proyecto que surge en tiempos de pandemia. Básicamente surge del encuentro y de los intercambios que empezamos a tener durante la pandemia. Yo con otro investigador, con otro joven investigador venezolano, que es Oliver Ansak, que estamos haciendo dos proyectos de investigación que involucran parte del Caribe venezolano, parte del Caribe y parte del Caribe venezolano. En mi caso, yo estoy haciendo mi doctorado en Historia y estoy investigando, digamos, todo el tema vinculado al comercio de perlas en el Caribe del siglo XVI. Y en el caso de Oliver, nos está investigando cómo las poblaciones indígenas usan el patrimonio para defender su identidad en diferentes poblaciones del Caribe. En medio de esos diálogos, decidimos unir esfuerzos y lanzar este proyecto enfocado principalmente en la isla de Margarita para pensar la historia y la identidad huayquerí, pero también en líneas generales para pensar la historia y la identidad de las poblaciones indígenas en todo el sur del Caribe, que sería la isla de Margarita, Cubagua, Coche, Trinidad, Aruba, Curazao, Buenaire y toda la costa del Caribe Sur. Bueno, nos has hablado un poco de que está centrado en Margarita, pero también en Cubagua, y es una de las partes que me parece más interesante del proyecto, que es, bueno, pues devolver de alguna manera ese patrimonio perdido pues a las personas que viven en estas islas. Y, bueno, ¿nos podrías contar un poco más cómo hacéis en el proyecto? ¿Cuál es la idea para devolver ese patrimonio a la sociedad? Sí, bueno, una de las cosas que nosotros discutimos, ¿no?, en parte de la ejecución del proyecto era, bueno, colocar en el centro nuestra actividad a la gente, ¿no?, a las personas, a las personas que se identifican en la isla de Margarita, a las que defienden su patrimonio y a las que conocen su historia, porque al final hay una relación directa entre esto, ¿no?, entre el conocimiento de la historia y la valoración del patrimonio. En mi caso específico he estado haciendo investigación de archivo en archivos españoles y europeos y, en el caso de Bolívar, venimos haciendo trabajo de campo en la isla de Margarita. En tiempos de pandemia hicimos, hemos estado también entrevistando y hemos hecho diferentes actividades de campo con comunidades de Huayquerí en diferentes lugares de la isla de Margarita y pusimos en marcha durante el año pasado un concurso de pintura. En ese concurso de pintura invitábamos a los jóvenes, hasta 20 años de edad, a pintar lo que ellos piensan, sienten o conozcan de la historia cuando se habla del universo y del mundo huayque. Y, bueno, de esta forma hemos intentado llevar, pues, un debate que no solo quede en el ámbito académico, es decir, evidentemente en nuestra tarea de investigadores estamos escribiendo artículos académicos, llevando un debate académico sobre, en mi caso, sobre las historias de perlas del Caribe, en el caso de Bolívar, sobre el patrimonio en el Caribe, pero pensábamos también que debemos acompañar esta actividad académica de un debate en el propio seno de la comunidad. Y para eso hemos tenido actores, hemos tenido como aliados importantes a la Academia de la Historia del Estado en Esparta, a la Asociación Civil de Comunidad Indígena Francisco Fajardo, hemos tenido a la Asociación Civil de Península de Macaná, o al Museo Marino de Margarita, y a diferentes programas de radio donde se habla, pues, sobre la historia huayquerita. De esta forma, hemos podido, digamos, Impulso al Sol de Margarita, que es un periódico local importante, y de esta forma hemos podido, no solo hacer una investigación académica, sino también promover un debate en la sociedad acerca del patrimonio indígena de la isla y acerca de la propia identidad huayquera. Y hay un aspecto también que me interesa mucho del proyecto, que creo que estáis empezando a desarrollar ahora mismo, y es, bueno, la introducción de las humanidades digitales en el proyecto como una de las vías para, bueno, pues, devolver ese patrimonio del que estábamos hablando a las sociedades indígenas. ¿Y podrías darnos un avance de cómo estáis desarrollando esta línea en el proyecto? Sí, bueno, ahí tenemos, como tú lo acabas de decir, ¿no? Las comunidades digitales cobran un papel protagónico en una parte de este proyecto que tiene que ver con lo que hemos llamado el archivo huayqueno, ¿no? Como sabemos, el archivo que podemos llamar el archivo colonial, el archivo imperial, no está ni organizado ni pensado para recoger las historias de las poblaciones indígenas. Además de esto, el archivo nacional tampoco está pensado para recobrar después las historias de estas poblaciones. De esta forma, a través del trabajo en las comunidades, hemos venido, pues, poniendo en marcha la idea de crear, junto con el Museo Marino de Margarita, esto que llamamos el archivo huayqueno. Es un lugar que recoja fondos documentales, fotografías, videos, entrevistas, música, es decir, todo tipo de fuentes que estén vinculadas a la historia huayquerí y que hoy se encuentren en riesgo de desaparecer por no estar en una institución, por estar en casas particulares, por no contar con fondos o con el personal adecuado para su mantenimiento en el tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo es básicamente, junto con el Museo Marino de Margarita, desarrollar un proyecto que permita a esta institución que tiene una larga trayectoria en la isla de Margarita y que fue fundada, pues, en el año de 1995 por el doctor Servigón, el doctor Fernando Servigón, ser el lugar que acoja esta cantidad de información y que con esa información se construya un archivo digital, un archivo que sería de libre acceso y que puede servir como fuente importante para la enseñanza de la historia, para los huayquerís y para los margariteños que hoy están en Margarita, pero que también están hoy espaldados en diferentes lugares del mundo. Entonces, pensamos en este archivo como un espacio de encuentro y como un espacio de divulgación de la historia y como una herramienta básica para la enseñanza de la historia indígena de la isla de Margarita, pero también del Caribe. Bueno, es un proyecto que veo que es bastante ambicioso y bueno, aquí, dado que tiene muchos ejes de trabajo este proyecto, bueno, entra la cuestión de la financiación que tan complicado está en este momento en la ciencia y más en las humanidades y bueno, os habéis sentido apoyados por las autoridades locales o internacionales económicamente para poder financiar este proyecto o bueno, o creéis que necesitáis más fondos para poder llevar a cabo todo el proyecto, bueno, podemos aprovechar este espacio también para dar un poco de publicidad al proyecto y conseguir esos fondos necesarios. Bueno, como tú lo acabas de decir, el reto de todo proyecto académico es la financiación, ¿no? Es decir, nosotros siempre decimos a modo de ver más trabajo tenemos, lo que no tenemos es quien pague por él. Sí. Pero bueno, hasta ahora contamos con el apoyo de la Unidad de Estudios Arqueológicos de la Universidad Simón Bolívar, que es la única unidad de estudios arqueológicos que ha llevado adelante un trabajo sistemático en cuanto a la arqueología y el patrimonio del Caribe venezolano en particular, aunque también ha incluido las islas de Aruba, Corazado, Bonaire y Martínica. El soporte académico y profesional que ha dado la Unidad de Estudios Arqueológicos en la Universidad Simón Bolívar ha sido invaluable para el desarrollo del proyecto. Hasta ahora, el proyecto ha sido financiado por becas de investigación en las que hemos participado individualmente y colectivamente, Oliver y yo, y ahí pudiéramos nombrar pues varias instituciones, ¿no? El Alfa Pershi, que es la Fundación de Amparo de Pestiza del Estado de Río de Janeiro, el ASA de Latin American Studies Association, podemos nombrar a la Asociación Gates, que financia pues estudios de doctorado en la Universidad de Cambridge y actualmente estamos participando en los fondos de Arcadia. Nos encontramos pues en este proceso para participar de participación para optar por estos fondos que nos permitirían financiar la plataforma tecnológica para el archivo y la plataforma física que quedaría ubicada en el Museo Marino de Margarita para recibir y digitalizar los aportes que estamos prestos a recibir por parte de las comunidades indígenas y de la Academia de la Historia del Estado de España. Bueno, veo que os movéis muchísimo para conseguir los fondos para realizar el proyecto y bueno, me parece muy bonito porque se ve además que estáis muy entusiasmados y motivados con el proyecto. Y bueno, me gustaría terminar con una pregunta que sé que se está gestando en este momento otro concurso ligado a esos estudiantes, a esos jóvenes de las islas sobre las que versa el proyecto. Y bueno, ¿nos podrías contar un poquito más sobre este futuro concurso que va a realizarse? Sí, sí, con gusto. Mira, hemos iniciado pues el año pasado lo que aspiramos se construya en una tradición. Los 9 de septiembre se celebra en la isla de Margarita el Día del Orgullo Huayquerí, el Día de los Huayqueríes, que se celebra un día después de la Virgen del Valle. Los Huayqueríes son una comunidad indígena que está muy vinculada a una feligresía religiosa que es la Virgen del Valle. Entonces los días 9 de septiembre se celebra en la isla de Margarita el Día de los Huayquerí y ese día las comunidades huayqueríes hacen una procesión desde diferentes comunidades, especialmente desde el poblado pintado por la mar hasta la basílica de Nuestra Señora de Margarita. Nosotros hemos, este año hicimos, el año pasado hicimos el concurso de pintura y anunciamos los ganadores en esa fecha y este año vamos a repetir pues la tradición. Esperamos tener año a año un concurso vinculado a las artes que cuyo ganador se anuncie en el Día de los Huayqueríes y que sirva para pensar, motivar, reflexionar o propiciar una discusión en torno a la identidad huayqueríes en la isla de Margarita. Para este año estamos pensando en un concurso de poesía, es decir, que vamos a invitar a los jóvenes artistas a que piensen a través de la poesía cuáles son los elementos que ellos asocian a la identidad y a la historia huayquera. Los resultados que hemos tenido ahora en el concurso de pintura están disponibles en una exposición online, así que invito a quienes nos están escuchando a visitar la página www.gentademar.org y allí verán las creaciones y las híregas que estos jóvenes de la vista de Margarita tienen sobre la identidad huayquera. Lo mismo esperamos hacer con el concurso de poesía, que podamos editar un libro con las producciones de estas personas que piensan desde el arte, desde la poesía a la identidad huayquera. Pues muchas gracias Fidel porque me parece un proyecto impresionante y muy interesante en el que está la ciencia, la transferencia y sobre todo hacer partícipes a esas sociedades indígenas del proyecto y de su patrimonio. Y nada, pues animar a todo el mundo a que siga las redes sociales del proyecto, a que entre en vuestra web a ver la exposición que nos has comentado de pintura y que conozcan un poco más del proyecto. Así que muchas gracias Fidel por tu tiempo y estamos en contacto. Bueno, gracias a ti Leticia. Seguimos en contacto.